los caminos verdes. Tropas de la Brigada 30 del Ejército vigilan las trochas que permiten el ingreso al área metropolitana de Cúcuta desde el estado venezolano del Táchira. Hacen parte del aumento en seguridad anunciado por el gobierno colombiano. Nosotros debemos de tener más control sobre los inmigrantes que están pasando sobre este sector, los contrabandistas y es un trabajo coordinado que vamos a hacer con la Policía Nacional. Más de 2.000 hombres entre soldados y policías están patrullando toda la línea fronteriza. Tenemos en este momento 10 pelotones que están establecidos en la línea fronteriza desde la parte alta, desde Tibú hasta el sector de los puentes internacionales. Los operativos sobre las trochas se mantendrán indefinidamente.